Bueno amigos, seguimos con más aquí en Chic Magazine y ahora recibimos a nuestro querido invitado, él es Joel Valencia. Fíjense ustedes que él trae una propuesta súper buena, él es venezolano, él vive actualmente en Venezuela y trae una propuesta excelente que se llama Yoga en los Barrios. Él les va a hablar un poquito acerca de esto. Bienvenido Joel a Chic Magazine. Gracias Laura. ¿De dónde nace, cómo lo llamamos, un movimiento, una tendencia? Nace como una iniciativa de 10 años de investigación en barrios. Yo soy arquitecto, graduado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB y ahí hay un centro de investigaciones que se llama Centro de Ciudades de la Gente, que de ahí nos abocamos a buscar cómo mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios con una perspectiva de hábitat y vivienda. Ahí hay antropólogos, también sociólogos, geólogos e ingenieros y entre todos buscamos cómo mejorar la calidad de vida de los barrios. Eso es el año 2003. En el año 2009 arranqué una línea de investigación que es cómo mejorar los barrios a través de las viviendas y hogares en situación de urgencia y emergencia. O sea, los pobres entre los pobres. Entonces yo hago exploraciones y recorridos en los barrios para identificar estas viviendas y desde allí buscar cómo mejorar y transformar los barrios, que estos focos que deterioran el barrio terminen siendo benefactores del mismo. Es una metodología que cree bien extensa. ¿Cómo se podría dar esta situación? Por ejemplo, las viviendas, o sea, nosotros en esta exploración nos dimos cuenta que las viviendas más deterioradas terminaban siendo el reflejo del hogar que hay dentro. Entonces, cuando uno bajaba o subía las escaleras, que por lo general quedan muy lejos de las vías principales, te encuentras con estas casas deterioradas y cuando entras te das cuenta que hay personas de tercera edad totalmente con enfermedades, te puedes encontrar a niños abandonados, te encuentras a situaciones de violencia muy fuertes, que de una u otra manera estas personas que habitan en estas casas se les impide mantener la misma. Claro, por supuesto. Sí, por su misma condición. Claro, y por lo general estas viviendas están ubicadas en los sitios más difíciles de llegar del barrio, donde inclusive propios habitantes del mismo no les gusta llegar porque son zonas dentro de los barrios las más peligrosas, vamos a llamarlas así. ¿Y cómo llegan ustedes a esa zona? Porque yo he escuchado que hay zonas en los barrios que dicen que no entra ni la policía. Sí, claro. Eso ya es como un tema institucional que hay, pero nosotros como universidad o ya por mi cuenta como estoy, que ya tengo un tiempo trabajando en los barrios, uno va creando amistades y alianzas dentro de las comunidades, que son líderes de allá adentro, que son con ellos, con los que uno logra acceder a estos espacios. Claro, claro. Sí, entonces se hacen levantamientos de todo el barrio y se hace toda una metodología de intervención. Bueno, esto al final, estoy hablando sobre todo, yo he estado en varios barrios, pero en el que más he estado presente es un barrio que se llama Julián Blanco en Petare Norte, y allí desarrollé toda una metodología de intervención y presentadas a todas las instituciones, alcaldías, gobernaciones, inclusive gobierno central y metropolitano. Y bueno, siempre hay eso de que qué maravilloso el proyecto, es increíble, eso nos compete a nosotros hacerlo, no puede ser qué emprendedor eres y no termina nunca en nada. Exacto. Como siempre ha sucedido, y yo luego de eso desarrollé una investigación con el Observatorio Venezolano de la Violencia, dirigido por el sociólogo Roberto Briseño León, y empecé a hacer mapas de cómo se mueve la violencia en el territorio, en los barrios, y luego de ver todo eso y hacer entrevistas y más entrevistas con personas que hablan de sus historias de vida vinculadas a la violencia, arranqué a desarrollar iniciativas en el barrio porque ya no se podía seguir yendo sin llevar nada por tantos años, y en vista de que no hay respuesta por las instituciones competentes, entonces me organicé junto con otras personas, voluntades, para llevar la iniciativa del yoga a los barrios. ¿Por qué el yoga? Bueno, porque el yoga, yo practico yoga desde hace varios años y es una herramienta que te ayuda muchísimo a todo lo que es elevar niveles de conciencia, todo lo que es buscar la paz interior y todo lo que es también salud, ¿no? Y desarrollar todo esto de hacer yoga en el barrio, lo vieron ustedes como una herramienta para que ellos pudieran canalizar la violencia. Para los índices de agresividad que se manejan y también es una cosa muy importante que es la posibilidad de personas que no viven en los barrios de en verdad tener acceso a ellos y de compartir en un mismo espacio esta práctica de yoga. Joel, vamos a hacer, tenemos que hacer una pausa comercial, pero amigos, al regreso se queda Joel con nosotros. Ustedes saben que como todos los lunes pues viene nuestra querida Nati Perdomo a hacer esa micro clase de yoga. Pero antes de comenzar esa clase ya se va a integrar un poquito porque ella también pertenece a este movimiento de yoga en los barrios. Así que vamos a una pausa comercial. Joel, te quedas con nosotros. Ya regresamos. ¡Gracias!